Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo pueden saltarse el mensaje de detección de virus al descargar archivos en Google Chrome. Entonces, sin más dilación, comencemos. Primero, abre Google Chrome y en la esquina superior derecha verás tres puntos, haz clic en ellos. Luego desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción de configuración. Selecciona Configuración y después ve a Privacidad. En la sección de Privacidad y Seguridad, deberías ver el botón de Seguridad. Haz clic en él y selecciona Sin protección, OK. También puedes elegir. Necesitas cambiar el proveedor de DNS a OpenDNS y luego verificar si el problema persiste o no. Si el problema persiste, entonces debes abrir la barra de búsqueda. Luego ir a la Seguridad de Windows y en la sección de Protección contra virus y amenazas. Desplázate hacia abajo hasta que veas la opción de Configuración de protección contra virus y amenazas. Y presiona ahí. En eso y luego desactivar esta opción. Protección en tiempo real y luego desactivar la protección entregada en la nube aquí también, ¿verdad? Reinicie su computadora y su problema debería solucionarse. Y después de descargar el archivo, asegúrate de volver a encender la protección, ¿OK? Así que eso es todo y si te sirvió, por favor dale al botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Cuídate. Adiós.